Buenas, 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 bienvenidos una vez más a mi canal y como saben, Fórmula 1, así que videí toda es Fórmula 1 para amateurs desde una amateurs, así que comencemos. Bienvenidos al último fin de semana de la primera temporada de la F1 Academy. Primer fin de semana que comparte un circuito con la F1. En los primeros libres las más rápidas fueron Marta García con 2 minutos 8 segundos seguida de Marti y Puli. Mientras que en los libres 2, Jessica fue la más rápida con 2 minutos 8 segundos 473 milésimas seguida de las dos españolas. En la primera cual y Marta García se queda con la Paul con 2 minutos 8 segundos 214 milésimas y los dos primeros puntos del fin de semana la española sigue sumando para acercarse cada vez más a levantar su primer título mundial. Para la segunda carrera la parrilla se invierte de acuerdo al resultado de la primera carrera. Acuérdense que se invierte desde la casilla 8 a la 1. En la primera carrera se tienen que dar 12 vueltas. La salida estuvo muy reñida, lucha por la primera posición pero Marta logra conservar el liderato. Emily de Heuss se toca con Maite Cáceres y Grand Safety Car las tres tienen que abandonar. Marta relanza rápidamente la carrera en la séptima vuelta después de que se terminara el Safety Car. Pelea por las primeras posiciones pero García logra mantener el liderato, ganar la carrera y coronarse como la primera campeona de la F1 Academy. La española no solo ganó la carrera sino que también se llevó el punto de la vuelta rápida. Poulin y Buller la acompañaron en el podio de la primera carrera del fin de semana. Los dos pilotos de Mercedes estuvieron presentes en la carrera. Hamilton estuvo en primera fila para felicitar a las tres del podio y George fue el encargado de entregar los trofeos. En la segunda carrera se tienen que dar 8 vueltas. En la salida Bianca se queda parada y cae al final de la parrilla. Tocan a Marta y unas vueltas más tarde la española tiene que abandonar. Javna gana la segunda carrera del fin de semana seguida de Buller y Edgar. En la tercera y última carrera de la temporada también se dan 12 vueltas. Salida muy justa entre las tres primeras pero Jessica conserva la posición. Nerea se la gana a Marta. Jessica y Edgar gana la carrera no solo la última de la temporada sino la primera de su carrera. Y en el podio la acompañan las dos españolas. Ya conocemos a la primera campeona de la F1 Academy. Así que veamos cómo terminó la parrilla de esta temporada. Marta García terminó con 278 puntos. Seguida de Buller con 222. Javna 207. Nerea 181. Pulling 177. Javna 117. Bianca Bustamante 116. Jessica Edgar 114. De Geus 87. Lola 65. Shainer 53. Grant 34. Gilles 31. Sean 25. Y Maite Cáceres 6 puntos. Y el mundial de equipos quedó. Prema Racing primero con 419 puntos. Seguido de MP Motorsport con 411. Rodin Carlin 322. R Grand Prix 312. Y Campus Racing 252. Más adelante les tendré más videos de la F1 Academy. Con todos los detalles para la temporada del 2024. Porque se vienen cambios. Ya se confirmaron los circuitos. Ya se empezaron a firmar las que van a correr la próxima temporada. Y los patrocinios que van a tener. Así que pendientes que próximamente les tendré todos los detalles. Espero les haya gustado. Ya saben que me gusta. Que ustedes me dejen de que quieren que hablemos. Cual quieren que sea el tema. A aprender. A que ustedes aprendan. Yo aprendo. Ustedes me enseñen. Así. Ajá. 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 Así que ya saben que los voy a estar leyendo en los comentarios. Y recuerden que con el Deportivo del Arte podemos salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!